El ingeniero Jorge Pavetti, sobrino del fallecido botánico Claudio Pavetti, sostuvo que no hubo venta alguna y que lo que actualmente solicitan es la regularización del llamado parque. Explicó que en la época del Intendente Pereira fueron obligados a vender el predio al municipio capitalino. No se pagó más hace más de 20 años, ya que ya la municipalidad entró en incumplimiento de pago con nosotros y entonces sobró un área de 8.800 metros cuadrados, que eso está titulado a nombre de la familia Pavetti. Somos 8 herederos y eso está titulado a nombre de 8 herederos. Ese tiene el número de finca 14822-4, ocupa parte de lo que ahora es la avenida Santísima Trinidad, la calle Congreso de Colombia que entra a la Facultad de Derecho. Eso está dentro de nuestra propiedad privada. Eso un buen día nosotros no encontramos nada por allá en el año 2000 que vino la municipalidad y con un tractor y abrió la calle nuestra propiedad. Ahora estamos ante la situación de que no podemos regularizar gran parte de nuestra propiedad porque ya fue ocupado, ya es espacio público, ya es calle. ¿Cómo vamos a ir a ocupar nosotros nuestra propiedad si ya se hizo calle? Entonces pedimos una permuta que nos conmute área por área para que nadie salga perjudicado. El profesor Pavetti, él era un octavo de todo eso. No le pudo haber donado nunca porque eran sus derechos. Nunca fue una donación. Nosotros fuimos obligados. Yo tengo la nota y si quiere le voy a hacer acercar la nota del año 1986 donde el intendente Pereira Ruidía nos intima a nosotros que tenemos que venderle eso al municipio de Asunción porque fue declarado área verde. Y el único comprador, estamos obligados a venderle la municipalidad y a nadie más implícitamente estaba con una amenaza de expropiación. Fuimos obligados a vender la municipalidad y después no cumplieron con sus plazos establecidos y continuamos arrastrando este problema de hace 30 años. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Verónica Burgos.